Entonces, pueden ver, no sé, qué bien cerrar. Ok, entonces, bla, 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 bla. Ok, entonces, en la clase de ayer estuvimos trabajando con la parte de los ángulos del sistema sexagesimal, ¿verdad? Y cómo convertirlo usando la calculadora. Para la clase de hoy, ¿qué pasó, Marian? ¿Qué pasó? Está bien, ok, ok, eso es cierto. Los que tienen la cámara apagada, Angie, Dariela, José, Cheney, que vayan apagándola, encendiéndola, lo siento. A veces usan... Da mucha información. Ok. Cerremos esto. Lo que tengo. Permítanme. Ah, sí, lo tenía abierto desde antes. Ok. ¿Qué sería bueno responder? Ok. ¿Dónde estábamos, libro? Ok. Entonces, estuvimos trabajando en convertir los ángulos del sistema sexagesimal al sistema bicdecimal y al revés. Sí. Que eso solo es escribiéndola en la calculadora. Ok. Entonces, para la clase de hoy empezamos a ver una... ¿Qué onda es con Cheney? Cheney. Que ese revuelo que miro ahí, ¿dónde está usted? Ese estuvo raro. Ok. Entonces, les decía que tenemos estos ángulos que la idea es que los memoricemos. El mismo libro dice, memoricelos. En este caso, solo tienen que aprenderse la equivalencia. O sea, o sea, de hecho, aprenderse estos ángulos nos ahorra mucho, mucho tiempo, ¿verdad? A ver, segundo bachillerato B. ¿Cuál es? Este. Sí. Conversión de ángulos. Página. Acá. Y, de hecho, aunque sí es posible, déjenlo como una asignación para más adelante copiar esto en su cuaderno, ¿verdad? Porque es que sí, es vital que ustedes se aprendan estos ángulos, ¿ok? Y el primero, cero a cero, no hay problema. El ángulo de 20, no sé por qué está escrito, ¿verdad? En raras ocasiones he visto ejercicios con ángulo de 20. Pero es tan probable como que nos aparezca uno de 15, uno de 39. ¿Tienen algo de especial? La verdad, no. ¿Qué es lo que podría ver? Al emitir, ¿ok? ¿Qué tienen de especial estos ángulos? Que tal vez termina en novenos. Pero igual no lo veo tan relevante, nunca lo he llegado a usar tanto. Pero de ahí en adelante sí, tenemos el ángulo de 30 grados. ¿Ok? Fíjense bien, 30 grados son pi sextos. Ángulo de 45, pi sobre 4. Ángulo de 60 grados, pi tercios. Ángulo de 90 grados, pi medios. Ángulo de 180 es pi. El ángulo de 270, 3 pi medios. Y el ángulo de 360 grados es 2 pi. Una forma de memorizarlos para ustedes, ¿verdad? Es tal vez colocarlos dentro del círculo unitario. ¿Ok? ¿Cómo? Porque están entrando ahorita, está bien tarde sus compañeros. No sé. De repente no querían entrar a mí. No me querían ver hoy. Déjenme ver. Nada importante. Ok. Entonces, como les decía, tal vez colocarlos en el círculo unitario. O sea, ustedes tienen su círculo unitario y, por ejemplo, piensen bien. El ángulo de 45 grados es el que está justamente en la mitad de 90. ¿Sí? Podríamos colocar, por ejemplo, un ángulo más pequeño por acá, ¿verdad? O sea, suponiendo que ese es el de pi, piensen bien, cero. Pi medios. La mitad de pi medios es pi cuartos. ¿Ok? Después, un poco antes, como son 45 grados, aquí podríamos llegar a colocar lo que es el ángulo de 30 grados. ¿Ok? Siempre estando cerca del de 45, sabemos que tenemos el de 30 grados. En este caso es el de pi sextos. ¿Sí? Pueden corroborar. A ver, 30 pi sextos. ¿Sí? Ok. ¿Me escriben alguien? Sí. Pasé lista. Ya voy a... Ok. Los que entraron bastante tarde ahorita, ¿verdad? Entonces, les pasó lista al final de la clase. Porque ya pasé lista. ¿Ok? Sí, pero acuérdenme. ¿Ok? Esto les conviene más a ustedes que a mí. Ok. Luego tenemos el de 60, que debería estar, o sea, por encima de 45. Justamente por acá. Entonces, en este caso, este 60 grados, que nosotros lo conoceríamos... Ok. Lo conoceríamos como pi tercios. Ok. Algo memorístico. Ok. Algo sobre una herramienta memotécnica. Fíjense bien. El de 30 es pi sextos. Y el de 60 es pi tercios. Es como que lo intercambia, ¿verdad? Y les quita el cero a los dos. Y luego, ¿cuál otro teníamos? El de pi medios, pi, y tres pi medios, y dos pi. ¿Ok? Esto más que todo como una herramienta memotécnica. ¿Ok? Como les digo, el de 20 grados es como menos, no nos sirve. Pero estos otros dos, el de 60 y el de 30, ¿verdad? Y el de 45, que es pi cuartos. Que no estamos originalmente en este círculo unitario. Sigamos. Ok. Antes de empezar con el tema de la clase, ese tema de cálculo de longitudes de arco. Miren, estuve... Bueno, cuando revisé las tareas parciales, ¿verdad? Entonces me fijé que muchos copiaron. Ok. Fue bien. Fue bien obvio. Fue súper mega obvio. Aquellos que copiaron. ¿Por qué? Porque el que hizo el ejercicio por su cuenta, ¿verdad? No sé. Usualmente trata de replicar exactamente lo que hace el profesor. Pero noté que en el caso de los triángulos rectángulos no los estaban dibujando, joven. ¿Cómo van a resolver un ejercicio de trigonometría sin su triángulo? ¿Ok? Sin su respectivo triángulo. No, no se puede. Y muchos me dirán, profe, pero es que yo lo copié de la página que la tenía por allá. Pero igual, eso deja mucha crítica, ¿verdad? Porque el profe tiene que revisar y era como, ok. Y me están diciendo de que es que para resolver este ejercicio en particular tenemos que utilizar el seno. Pero, ¿dónde está el triángulo? ¿Cómo corroboro? Obviamente yo tenía mi pauta, ¿verdad? O sea, entonces yo estaba así como que, bueno, no lo hizo. Pero aquí tengo la pauta y no era, utilizó seno cuando era joceno. O sea, esa es cuestióncita, ¿verdad? Recordemos que a partir del triángulo usted saca la información para saber si era el lado adyacente o el lado opuesto. Y casualmente todos aquellos que se equivocaron, o sea, que no hicieron eso de colocar el triángulo, eran los que confundieron eso, ¿verdad? Seno, coseno. Entonces sospechoso, ¿verdad? Agreguen el meme de sospechoso. Entonces jóvenes sean un poco más cuidadosos con sus asignaciones, ¿verdad? Este es el tipo, después estaba ahí a una persona hasta medio enojada porque le bajé puntos, porque lo hizo mal. Ok, ¿qué les había dicho yo anteriormente? Que el momento de equivocarse es en clase, que por eso participen, que den su opinión, que digan, profe, yo lo entendí. Y que manden sus, bueno, aquí no se pueden mandar memes, ¿verdad? Pero algo para mi estilo. Bien, entonces vamos ahora a lo que son longitudes de arco. ¿Qué es una longitud de arco? ¿Qué entienden ustedes por arco? Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por arco? De arco. Jóvenes, muchachas. ¿Qué entendemos por longitud de arco? Sí, joder, se lo voy a pasar listo al final. También están las cámaras, José, Montiño, Dariela, Cristian. ¿Qué entienden por arco, jóvenes, para todos? Ok, no los quería regañar, pero es que sí, un llamado de atención, ¿verdad? Nunca caen, nunca caen más. ¿Cómo la mitad, profe? Un arco. La mitad. ¿La mitad de qué? Como de un círculo, profe, porque la forma de un arco. ¿Como la mitad de un círculo? Es que sí, como la mitad de un círculo, ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. Lo que nosotros conocemos por arco, ¿verdad? Es esa arma que se utilizaba para lanzar flechas, ok. Ese es un arco. ¿Por qué? Más que todo por la forma, ok. Bueno, de hecho, creo que el... ¿Cómo les explico? El arma le dio el nombre a lo que vamos a ver nosotros, ok. Porque en este caso, en matemática, nosotros sumamos algo de la vida real, ¿verdad? Y lo transcribimos a ese mundo matemático. Entonces, ¿qué es un arco? Un arco no necesariamente tiene que ser la mitad, Juan, ok. Un arco, aunque sea un pedacito de circunferencia, ¿verdad? Usted tiene, por ejemplo, una pizza, ok. La orilla de queso de la pizza, ok. Eso es un arco. Usted tiene su pizza ahí, ¿verdad? Esto es un arco. Entonces, en este momento vamos a hacer un... Permítame. Disculpen. Bueno, eso no me lo esperaba. Ok, tenemos nuestros dos ejemplos de arco, ¿verdad? La pizza, tenemos un arco como tal. Y luego tenemos unas cuantas definiciones que están escritas aquí en el libro. Dice, el término ángulo central, fíjense bien, pongan atención. De un círculo se refiere el ángulo cuyo vértice está en el centro. Ok. Un círculo se refiere a cuyo vértice está en el centro. Entonces, ok, otro mensaje por ahí. Pues, pucha. ¿Quién mandó esto? Alejandro Ordóñez. En matemática, longitud de arco también es llamada rectificación de una curva. Es la medida o distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Históricamente ha sido difícil determinar esta longitud en segmentos irregulares, es cierto. Aunque fueron usados varios métodos para curvas específicas. La llegada del cálculo trajo, coincide una fórmula. Puchica, qué buena definición, Alejandro. Muy buen aporte de la clase, la verdad. Ok, me gusta este tipo de iniciativas de ustedes. No, estoy de acuerdo. Ok, no, no sean así. Ok, no sean así. La verdad, incluso la investigación, aunque solo se haya ido a Google, se tomó el tiempo de buscar en Google longitud de arco y todo eso. Y copiarlo aquí, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. Ok, muy bien. Muy cierto, Eduardo. Ok. Pero es el tipo de iniciativa que me gusta que tengan ustedes. Ok. De hecho, me gustaría darle un punto extra a Alejandro Ordóñez. Por lo mismo. Solo que no tengo como el cuadro a mano. Y trate de recordarme. Trate de recordarme. Ok. Ok, ya sé. Bueno, se supone que la próxima semana ya volvemos a clases. Tal vez en ese momento lo puedas asignar en su cuaderno. Ok, entonces. Entonces dice, el ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. Ahora, fíjense bien cómo se construye un ángulo central. Un ángulo central es el que se construye a partir del centro del círculo, ¿verdad? Y dos radios. Ok. O sea, ¿qué es un radio? Este es un radio. Y este de otro de acá es otro radio. Ok. ¿Por qué les estoy explicando esto? Que parece como súper obvio, ¿verdad? Porque de hecho, en la sección A ahorita se equivocaron un poco con esto. Yo les decía longitud de arco y ellos me daban el radio. Ok. Entonces, radio es este segmento de recta que está acá. Y la longitud de arco es la orilla. Ok. Fíjense bien. Esta orilla de acá es la longitud de arco. Vamos a borrar todo. Esto ya lo voy a repasar más adelante. Entonces, después nos dice, si un ángulo central teta de un círculo de radio R subtiende un arco de longitud S, entonces la medida en radianes de teta está dada por la medida del ángulo central es igual a la longitud de arco sobre el radio. Ok. Solo ocupan esos tres. Ahora vamos a copiar esta definición, ¿verdad? Esta pequeña definición la vamos a llevar a la página. Ok. Esto traten de copiarlo en su cuaderno porque les va a servir. Vaya modo de teoría. Entonces, la práctica no es nada si ustedes no tienen teoría, ¿verdad? Y si usted solo utiliza teoría, entonces lo que logra, perdón, práctica, logra desarrollar es conocimiento empírico. Y se supone que de algún modo aquí en el colegio lo que uno procura es desarrollarles un conocimiento más científico. Entonces, siempre es importante saberse la teoría de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para que el conocimiento, las cuestiones que ustedes lleven a decir, tengan un buen fundamento. Ok. Si ustedes les preguntan, entonces, por esto que aprendí en la clase... Bien. Entonces, nos dan una pequeña fórmula. Y de esta pequeña fórmula, theta igual a S sobre R, nosotros vamos a sacar otras dos. Ok. Entonces, fíjense, dicen luego, sabemos que... Theta rad es igual al ángulo central en radianes. Perdón. Esto también lo vamos a copiar. Tenemos la primera fórmula que ahora tenemos copiada. Theta igual a S sobre R. Y aparte, nos dan la forma, debes conocer los otros dos. Pero si queremos saber el radio, si queremos saber la longitud de arco. Entonces, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Un poco más pequeño. Ahí. Ok. Entonces, tenemos longitud de arco es igual a la medida del ángulo central multiplicado por el radio. Ahora, fíjense bien que nos dicen que el ángulo central tiene que estar en radianes. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí sí nos pueden utilizar los grados. Tiene que estar en radianes. Y por último, tenemos la medida del radio. Que en este caso es la longitud de arco dividido por la medida del ángulo central en radianes. Ok. Entonces, ya con esto, tenemos la teoría y podemos pasar un poco más a la práctica. Ok. Ah, y nos falta el diagrama. Ok. De nuevo. Les voy a recordar las partes del círculo, ¿verdad? Porque a partir de eso, ustedes pueden llegar a resolver un ejercicio. Fíjense bien. Ángulo central. Es el determinado por los dos radios. El radio es el segmento de recta que viene desde el centro a cualquier extremo del círculo. Y la longitud de arco es la longitud de la orilla de un pedazo de círculo. Ok. Como decíamos, es la orilla de la pizza. Ok. Longitud de arco puede ser la medida de la pizza. Ok. Ok. Entonces, pasemos a ejercicios. ¿Copiaron esto? No. Ok. Vayan copiando. Aunque lo tienen en el libro. Ok. Todo esto lo tienen en el libro. Tomenle una captura o algo por el estilo. Muchas gracias. Son las 10 y 48. Ok. Un poco temprano todavía. Ok. Decía Eduardo hace un momento, ¿verdad? Fortnite, el arco que tenía para calcular el centro para matar al enemigo. Ok. Sí, hace poco dieron unos arcos. Me gustó esa serie. Estuvo muy bueno. Ok. Vamos para atrás. Entonces, miren. Como el libro no tiene ejercicios de esta parte, entonces, o por lo menos la copia que yo tengo no tiene ejercicios. Entonces, tenemos esta, bueno, recurrimos a Khan Academy. Sí. Entonces, decimos nosotros, ok, escribe la fórmula. Este primer ejercicio no lo copien. Ok. Solo observen lo que voy a hacer. Dice, escribe la fórmula para R en términos de teta para la siguiente figura. Sí. Entonces, ok, sí, vamos a utilizar la fórmula. La fórmula para R. Lo que nos piden es el radio. Sí. Entonces, vamos de nuevo acá. Hicimos fórmula de radio. S sobre teta. Entonces, decimos nosotros R, ocupamos el radio, S sobre teta. Ahora, todo ejercicio tiene que ser analizado. Entonces, vaya, de la información que nos están dando, ¿cuál es el valor de S? O sea, ¿qué es lo que vamos a ocupar? S. ¿Cuál es el valor de S? Según lo que acabamos de ver. A ver, ¿alguien responde ahí? Siete, profe. Ok. Tengan cuidado. Ok. Responde Jonathan y respondió Juan. Ok. Es siete, pero piense que dice siete pi. Siete pi centímetros. ¿Qué más ocupamos? El ángulo central. ¿Cuál es el valor del ángulo central? No lo tiene. No lo tiene. Ok. Entonces, en este caso, para este ejercicio, de hecho, el mismo enunciado nos lo dice. La fórmula para R en términos del ángulo de la siguiente figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo dan. Entonces, básicamente, desarrollar otra. A partir de esa fórmula, desarrollar otra. Solo tienen que sustituir y decir, ok, siete pi. Siete pi dividido sobre el ángulo teta. O el ángulo central. Y esa es la respuesta. Como les dije, este ejercicio, si no lo escriban, este no lo vayan a escribir. Entonces, ¿cómo escribimos? Decimos siete. ¿Dónde está pi? Ok. Siete pi. La fracción, ¿verdad? Botón de fracción. Y ustedes colocan abajo el ángulo teta, que es este de acá, teta. Ok. Y le ponen enter. Y está bueno. Ok, sí estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando. Uy, me asusté por un momento. Ok, siguiente ejercicio. Dice, un ángulo subtiende un ángulo, perdón, un arco subtiende un ángulo central que mide siete pi cuartos. Radianes. Entonces, ¿qué fracción de la circunferencia de arco es este arco? Ok. ¿Qué fracción de la circunferencia es este arco? Entonces, fíjense bien. Aquí nos salimos un poquito del tema, pero no tanto. Y decimos nosotros lo siguiente. Ok, una circunferencia entera, para conocer su longitud de arco, se utiliza la fórmula dos pi r. Esto se aprende en primaria, jóvenes. Esta fórmula se aprende en primaria. Ahora, fíjense bien. La circunferencia total mide dos pi. Ok. Y para este arco solo tenemos un fragmento, que en este caso es siete pi cuartos. Ok. Entonces, vamos a decir, ángulo central es igual a siete pi cuartos. Entonces, si ustedes lo que quieren encontrar es la fracción, la fracción, lo que tienen que hacer ustedes es dividir el teta central, el ángulo central, entre la circunferencia. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da siete pi cuartos, dividido por la circunferencia, que en este caso es dos pi. Ok. Ahora, tenemos una fracción compuesta. ¿Qué es una fracción compuesta? Una fracción como esta, bien grandotota. Está compuesta por una fracción en su numerador y un número irracional en su denominador. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a completar con un uno. Ok. Porque dos pi entre una es dos pi. ¿Me entienden hasta este momento? Confirmenme ahí. Recuerden que los estoy viendo. Ok. Yo los estoy viendo. Aunque se haganle así. Muevan la cabeza. O no. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense bien. Acá, para resolver esto, que se mira bien feo, ¿verdad? Vamos a utilizar algo que se aprendió también, posiblemente en la escuela. Ok. La verdad, no recuerdo en qué momento se empeña esto. Ok. Cuando usted divide una fracción por una fracción, entonces se aplica la conocida operación oreja. Que es multiplicar los extremos por el extremo. Siete por una. Siete. Pi. Ok. Y en el denominador vamos a colocar los medios. Cuatro por dos. Cuatro por dos pi. Ok. Entonces, fíjense lo que pasa. Ya tenemos una fracción más sencilla. ¿Qué hacemos con esta fracción más sencilla? Cancelamos pi con pi. Y nos da siete en el numerador. Como no se puede simplificar. Y cuatro por dos. Ocho. Nos da siete octavos. Entonces, miren. Creo que cuando les asigne esta actividad, no les voy a pedir que lo hagan al cien, porque tanto este ejercicio como el anterior están un poco pesados. Ok. Entonces, no. Lo que a mí me interesa más que todo es que ustedes hagan el siguiente. Observen. Y borramos todo. Y este sí lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a la pizarra. Porque este sí ya es aplicación de longitud de arco. Ok. Vamos a poner nuestra imagen por acá. ¿Qué dice? Alejandro. Va a pasar listo. Ah, ok. Sí, voy a poner. Ok. Cierto. Antes de que se acabe el tiempo. Ok. Alejandro. Perdón. Es verdad. Está por acá. ¿Quién más? Andrea Cáceres. Andrea Cáceres. Ajá. ¿Alguien más? ¿Entraron varios? Yanin Velasquez. Yanin Velasquez. Luego Nisi. O Dalí, mi hija, profe. Ok. Nisi. Odalis. ¿Está Nisi? ¿Dónde está Nisi? Se me perdió ahorita. Sí, Nisi. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Jade. Jade. No, Jade. Jade ya. Ah, Jade. No, sí. Aquí está. Cheque. ¿Kevin? También, profe. Ok. Kevin está por acá abajo. Mira a Christian Rivas. Hoy es una 30 de la clase. Y Kevin. Cerrado, ¿verdad? No, pero él le había pasado al lista. Christian Rivas igual. Ahorita le acabo de pasar. Cheque. ¿Alguien más? Punto extra. Ok. Me acuerdo el martes que volvamos a clases. Y así se lo pongo en el cuaderno. Ok. Si quiere, escríbalo en el cuaderno. Creo que es la única persona que yo puedo considerar que le ha dado punto. Ok. Bien. Fíjense bien, ¿cuál es la medida en radianes en el ángulo central del siguiente círculo? Resolvámoslo acá. Entonces, ¿qué información nos dan? Fíjense bien. Este 8 pi centímetros, ¿qué es? 8 pi centímetros. El arco. Es el arco. Lo simbolizamos con S. Entonces, S es 8 pi. Y luego tenemos los 8 centímetros. ¿Qué son los 8 centímetros? Radio. Radio. Ok. Radio es igual a 8 centímetros. Fíjense bien que ambos son centímetros, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno tiene pi. Entonces, luego decimos, teta es igual a longitud de arco entre radio. Entonces, esto nos da a S. ¿Cuánto mide S? 8 pi centímetros sobre R, que son los 8 centímetros. Y, ¿qué pasa? Fíjense bien. 8 con 8 se cancela. Centímetros con centímetros también se cancela. Dándonos solamente el pi. Ok. Ponemos el pi acá. ¿Dónde está pi? Ok. Pi aparece aquí. Pi radianes. Y cheque. También hay un último. En este caso, lo que nos piden encontrar es la longitud de arco, pero lo voy a hacer un poco más rápido. La longitud de arco es teta por R. Es pi por 2. Entonces, no lo voy a copiar. Entonces, es S es igual a pi por R. S es igual a pi cuartos por R, que es igual a 2. Entonces, en este caso, 2 entre 4 y 1 medio. Entonces, S es pi medios. Mitad de 2, 2. Mitad de 4, 2. ¿Verdad? Entonces, es pi medios. Por lo tanto, decimos nosotros que es pi sobre 2. Ok. Entonces, esto sería todo por hoy, jóvenes. Mañana vamos a continuar y les voy a poner a trabajar un poco en estos ejercicios. Ok. Entonces, mañana creo que les voy a pedir a lo mucho 50%. Ok. De lo que sé, de todo esto. Bueno, los primeros dos ejercicios son algo difíciles y tienen un poco de pérdida de tiempo. Pero sí les voy a pedir más de una ronda. Entonces, nos vemos, jóvenes. Y pasen buen día. Nos vemos, profesor. Nos vemos.